Diálogo Abierto Es importante también informarles que el horario para la recolección del 20% será de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, como lo establece el reglamento. El CNE estableció que el corte del registro electoral empleado para esta recolección será el 30 de abril de este año, que corresponde a 19.567.013 electores. La pregunta es la siguiente, señor Josper. ¿Se podrá recolectar el 20% de la firma con ese horario que se dijo públicamente? Específicamente estamos hablando de 8 a 12 y de 1 a 4. Sí, yo voy a, antes de contestar eso, Angélica, es importante que le digamos a la ciudadanía y sobre todo a los dirigentes de la mesa de la Unidad Democrática, que esto es una muestra que no se puede subestimar, por muy debilitado que esté, a tu oponente electoral. Lo que acaba de demostrar el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo no sé si con coordinación o no con el CNE, es que parten del principio de la tecnopolítica, es decir, cómo jugamos con esos intereses electorales para el mantenimiento del poder con las capacidades tecnológicas que nosotros tenemos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno nacional, electoralmente es débil, y ya nosotros vimos una muestra de eso en las pasadas elecciones, perdieron este proceso electoral, pero institucionalmente son muy fuertes. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero que estos lograron unificarlas, esos intereses o esa debilidad electoral con esta fortaleza institucional. Ahora bien... ¿Qué debe hacer entonces la mesa de la Unidad Democrática como partido para motivar aún más a este elector y cómo va a realizar esta maquinaria? ¿Cómo va a colocar esta maquinaria para poder recolectar ese 20% en cada estado? Sí, definitivamente mantener la presión social, por supuesto, con mucha responsabilidad, con mucho engranaje entre las diferentes fuerzas vivas que puedan hacer en las diferentes ciudades, municipios, incluso parroquias, para poder movilizar a los ciudadanos. Y aquí es importante decir algo. Nosotros estamos en una crisis de partidos políticos en Venezuela, que no solamente abraza a la mesa de la Unidad Democrática, también abraza al propio Partido Socialista Unido de Venezuela, que es parte del gran polo patriótico, pero que pareciera que los demás partidos políticos simplemente no existen. Parece que son rellenos electorales. Ahora, esta crisis partidista pareciera nos hace pensar que el éxito de la recolección de la firma no está en la MUT. ¿De quién está el éxito? Está en la propia oposición venezolana, más allá de partidos políticos. Porque aquel venezolano que hace una evaluación de gestión del presidente Nicolás Maduro y que está en desacuerdo, en descontento y que se ve afectado, no necesita que un partido político tal o cual los busque a su casa para llevarlos al centro electoral. Se va a motivar, a movilizar, perdón, por como se ve afectado en lo personal. Pero lo mismo aplica para aquellos venezolanos que están descontentos con el gobierno nacional, pero que tienen alguna afinidad con el partido de gobierno. Bueno, a ellos sí los debe movilizar y debe tratar de captarlo aquellos partidos opositores. Por eso me atrevo a afirmar, Angélica, que aquí el éxito de esa recolección está principalmente en los ciudadanos que están en desacuerdo, en descontento, con el apoyo, el acompañamiento de los partidos políticos de la oposición. Vamos a interactuar con la audiencia. A esta hora Jorge Peña nos escribe, le dice que dice el invitado del fraude que hizo los dirigentes de la MUT en los requisitos de la solicitud del referéndum al engañar al pueblo metiendo firmas chimbas. ¿Qué le respondemos al señor Jorge? No, definitivamente, señor Jorge, si el Consejo Nacional Electoral determinó que esas firmas son inválidas, bueno, seguramente se redobla el filtro para verificarlas en este proceso del 20%. Es decir, debemos partir que el CNE tiene las capacidades para verificarlas. Ahora bien, también recordemos, señor Jorge, sin fanatismo, sin polarizarnos, que la mayoría de los venezolanos se expresaron en un proceso electoral reciente pasado que fue en las elecciones parlamentarias. Y allí el CNE legitimó a una gran mayoría que votó a favor de la mesa de la Unidad Democrática. Le dicen que si la recolección del 20% de firma es por circunscripción regional, cabe preguntarse, ¿acaso Maduro es el presidente de 16 estados y Capriles de 8? Y el artículo 72, ¿qué responde al respecto? No, entiendo que la recolección de firma no va por circunscripciones, sino por municipios. Y desde luego que se parte desde la municipalidad para simplificar el proceso de recolección. Muy por el contrario, si lo hicieran por circunscripción, definitivamente el colapso electoral sería bastante elevado. Si hemos visto que el CNE, más allá de las palabras que pueda decir la rectora Tibisay Lucena, se tarda en dar un resultado electoral cuando es por Estado, pues imagínense por circunscripción. Definitivamente se pasa el 2017 y todavía no conocemos resultados. Le dicen, buenas tardes, un gran saludo a la conductora, somos, es Gulfredo. Mira, una pregunta al señor y que sea claro. ¿Por qué será que cuando la oposición gana con el CNE, que está ahorita, sí son chéveres, pero cuando la oposición pierde con el CNE es malo? Por favor, explíquemelo. No, esa es parte de la dinámica política natural. Es decir, cuando mi opositor es vencido, yo tengo que legitimar todas las instituciones que pudieron darme ese respaldo de victoria. Sin embargo, yo hago el acompañamiento del señor Gulfredo porque aquí en la mesa de la Unidad Democrática no puede jugar al descrédito que pueda tener el CNE, queramos o no. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Ah, que bueno, es malo. Bueno, ya queda consideración de cada cual. Y asimismo, eso aplica, Angélica, para el CNE. ¿Por qué decir hoy que el CNE no sirve, que el CNE no es confiable, que el CNE es un brazo del PSUV, eso mismo va a desmotivar a aquellos opositores que quieran ir en contra del gobierno nacional? Dice, sin calle no hay salida. La rebelión del pueblo, bandera roja. Buenas tardes, señores. Dice PPT, invita a la militancia a las fuerzas revolucionarias el 24 de septiembre a la Plaza Bolívar de Caracas a celebrar su aniversario con sus 19 años de lucha revolucionaria. La pregunta, señor Ghosver, es que en el comunicado se supone que a mediados del primer trimestre del año 2017 se haría un referéndum revocatorio. ¿Qué deben hacer entonces los grandes líderes de la oposición para no desmotivar a ese electorado de la oposición que estaba esperando un referéndum revocatorio este año? Sí, fíjate, quiero... ¿Qué debe hacer? Quiero... ¿Cuál es el papel que debe jugar ahora la mesa de la Unidad Democrática? Es importantísima la pregunta porque si bien el éxito de la recolección está en los ciudadanos, también el éxito de un referéndum revocatorio, no en el 2017, sino este año, 2016, donde jurídicamente es posible, financieramente es posible, además, y que institucionalmente es posible. Es decir, el CNE tiene las máquinas, tiene todo el aparataje para hacerlo. ¿Qué debe hacer? Mantener la movilización de calle y, sobre todo, tener un mensaje claro ante el Consejo Nacional Electoral. No es posible, Angélica, que aquí se sigan llamando a marchas, a movilizaciones de una esquina a otra. Es un error de la MUT. Participarle a sus electorados, electorados, marcha, cacerola, me lo responde al siguiente corte. Hacemos una pausa, amigos. 0412-508-9005. Hoy, con nuestro invitado, Josver Basque, politólogo. Regresamos enseguida. Diálogo abierto.